...en el partidor, los competidores de esta primera carrera corren todos. Globa del desierto corre con los colores del Sporting. Se ubica Extravagante. Lo mismo hace, nunca está. Se ubica Hegitenhai. Va a ingresar... ...Changai, señorita. Preparándose. Partieron. Extravagante por fuera en el primer lugar. Segundo, Kittenhai. Tercero, Vientos de Gloria. Cuarto, John Wayne. Quinto, La Peineta. En el sexto, Loba del desierto. Séptimo, Megatone. Girando la curva. Mantiene Extravagante por fuera en el primer lugar. Segundo, Kittenhai. Tercero, John Wayne. Cuarto, Vientos de Gloria. Quinto, La Peineta. Sexto, Loba del desierto. Séptimo, Le Inspiro. Octavo, Megatone. Noveno por fuera. Queda Changai, señorita. Entrando a tierra derecha. A corta distancia por el centro, Kittenhai. Pasa al primer lugar. Segundo, Extravagante. Los 400. Tercero, John Wayne. En el cuarto, Vientos de Gloria. Quinto, Loba del desierto. En el sexto, Le Inspiro. Séptimo, Megatone. Octavo, La Peineta. Van a enfrentar los últimos 200 a corta distancia por los palos. John Wayne pasa al primer lugar. Aumenta su ventaja. Dos cuerpos. Segundo, Kittenhai. Tercero, por fuera, Lady Spirit. Sigue en la delantera, John Wayne. Fácil. Tres cuerpos y gana John Wayne a Lady Spirit. Tercero, por fuera, Megatone. En el cuarto, Extravagante. Quinto, Loba del desierto. Sexto, Kittenhai. Después vienen los... Queda Vientos de Gloria. Nunca está Shanghái, señorita. La Peineta. La Peineta. La Peineta. La Peineta. Primera carrera. Primero al uno, John Wayne. Segundo, el dos, Lady Spirit. Tercero, el cuatro, Megatone. Cuarto, el siete, Kittenhai. Quinto, el diez, Extravagante. Quinto, La Peineta. En el sexto, Loba del desierto, séptimo, Megatone. Girando la curva. Mantiene Extravagante por fuera, el primer lugar. Segundo, Kittenhai. Tercero, John Wayne. Llanada por dos cuerpos, un cuarto. El tercero a dos cuerpos y medio. El cuarto, Pescuezo, el tiempo, 57 segundos y 30 centésimas. Kittenhai pasa al primer lugar. Segundo, Extravagante. Los cuatrocientos. Tercero, John Wayne. En el cuarto, Vientos de Gloria. Quinto, Loba del desierto. En el sexto, Lady Spirit. Séptimo, Megatone. Octavo, La Peineta. Van a enfrentar los últimos doscientos a corta distancia por los palos. John Wayne pasa al primer lugar. Aumenta su ventaja. Dos cuerpos. Segundo, Kittenhai. Tercero, por fuera, Lady Spirit. Sigue la delantera, John Wayne. Fácil. Tres cuerpos y gana John Wayne a Lady Spirit. Tercero, por fuera, Megatone. El cuarto, Extravagante. Quinto, Loba del desierto. Sexto, Kittenhai. Después vienen los... Queda Vientos de Gloria. Nunca está, Changay, señorita. La Peineta.